Y, obvio que había tomado un poquito, y sin mediar palabras vino una persona, que lo tenemos identificado, y lo toca con el auto, lo tira al piso, le da una trompada y lo agacha patada, que está todo disfigurado mi hijo. Y, bueno, entonces yo fui a la policía, a Jesús María, me dijeron que no, que en Colonia Carolla, voy a Colonia Carolla, me dijo la, eran dos señoritas que había, y me dijo que lo llevara al médico, bueno, me van a prestar algún móvil, lo van a llevar, pero no, nada, busqué yo, nosotros fuimos en el auto, lo llevamos al médico, le hicieron radiografía, le hicieron las curaciones, y tengo ahí todo el informe, y bueno, ¿qué le han pegado? ¿Se sabe algo, digo, por qué esta persona le pegó? No, no, no sé, este tipo suele hacer estas cosas, incluso yo sé quién es, entonces ya suele hacer esas cosas. ¿A actitud de violenta, digamos? Sí, 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 se quiere llevarse por delante del mundo y no es así. Bueno, o sea, es decir, lo tocó con un auto y no bastando eso le pegó en el piso incluso. Claro, le pegó una trompada y después lo hago a su pata del piso.